¡Venga! 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 ¡penaSD Aplicita! Tu me eso no te deberás de preocupar Se haga lo mejor donde llegan pues irás' ¡Viva EL cuanto se mete! ¡Viva ELja自由án! ¡Para que внутри me lo consigue , aqui, aquí, aquí! ¡Para ver lounque! Panecez... Acá, 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 no puedes ir Acá, 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 aquí, aquí scores 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 Pues la María lo dice, lo dice, está bien la novedad La María lo dice, está bien la novedad Tufriré guardia, lo dice, está bien la novedad Tufriré guardia, leesa, tufriré guardia No te pones en tu corazón, te pones en tu corazón Que baila y murió Se va a poder llegar ¡Ay, tócrí wassame! ¡Ay, qué tal! Que bailamos! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Si ¡Gracias!